El pasado martes se realizó una reunión en nuestro municipio con el Comité del Plan de Contingencia. Entre las conclusiones se acordó realizar una visita para verificar el estado de la tubería de abastecimiento de nuestro municipio. ¿De dónde surgió la idea de realizar la visita a las quebradas de la zarza y el pino? A ver, Laura, la idea de hacer la visita a las quebradas de la zarza y el pino fue iniciativa en una reunión que se hizo el Comité Municipal de Gestión de Riesgo, el cual, el coordinador, es el jefe de la oficina de planeación e infraestructura. Ese comité también está conformado por el comandante de la Defensa Civil, el comandante de los bomberos, el hospital, el comando de policía y los jefes de despacho. Ah, y también hay un representante de la comunidad. A ver, la reunión inicialmente era informar sobre el estado del caudal de las quebradas de la zarza y el pino. En los últimos días se ha disminuido notablemente, estamos en aproximadamente unos 10, 12 litros por segundo. Lo que necesitamos para poder abastecernos es aproximadamente 35 litros por segundo. Salieron unos comentarios que se estaba sacando el agua para unas empresas, para otras, digamos, servicios diferentes del consumo humano. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer la caminata por las dos quebradas. Esa caminata se hizo el jueves, fue un recorrido de aproximadamente tres horas y media y, pues, evidenciamos que no existe ninguna conexión ilegal, no existe ninguna empresa sacando agua de esas quebradas diferentes que el acueducto del municipio. ¿Qué más le puedo comentar? En estos momentos, la otra posibilidad que tenemos, que es el nacimiento de la quebrada Uchubal, también se ha disminuido bastante. De pronto, si llegásemos a necesitar carro tanques, no es posible sacarla de ahí. Estamos bombeando por el sistema de las tres motobombas que tenemos instaladas. Lo otro que podemos comentar es que la línea de conducción de San Javier todavía no la han entregado, por ahí no está corriendo agua. Se habían hecho comentarios de que también habían personas que estaban sacando agua de esa línea de conducción, pero eso es imposible porque eso no la han entregado, por ahí no está corriendo agua, como le comentaba. Y lo otro es que la empresa contratista, pues, hasta el momento no ha hecho ninguna denuncia oficial sobre que particulares estén manipulando esa tubería. Entonces, no podemos decir a ciencia cierta que eso es real. En nuestro municipio se están realizando racionamientos de agua. ¿En qué horario se realizan dichos racionamientos? A ver, Laura, el suministro se está haciendo de cinco y media de la mañana, a esa hora aproximadamente entre cinco y cinco y media se abren las válvulas, hasta siete y media, ocho de la mañana, de acuerdo a cómo está el caudal, y pues haya fuerza para que el agua pueda surtir. En las horas de la mañana el suministro es para las partes bajas, y en las horas de la tarde se hace como siempre se ha venido haciendo desde que iniciamos los racionamientos para las partes altas. En las horas de la tarde entonces se abre aproximadamente a las cinco y media, y lo mismo, son unas dos horas de suministro hasta las siete y media de la noche aproximadamente. ¿Hasta cuándo irán estos racionamientos en el municipio? Pues tenemos dos alternativas. Una, que la empresa contratista nos entregue la línea de conducción. Como ya es conocido, ellos solicitaron otra prórroga hasta mediados de septiembre. Esa sería una solución definitiva, y ahí ya no dependeríamos de ninguna otra situación, porque esa línea nos viene suministrando, nos vendría a suministrar unos 25 litros por segundo, suficiente para dar suministro de agua las 24 horas. Y la otra posibilidad que tenemos es esperar que la naturaleza nos ayude con lluvias, en la zona del nacimiento de las quebradas, las zarzas y el pino. ¿Qué tan difícil está la situación en nuestro municipio respecto al agua y qué plan de contingencia hay? A ver, la situación en estos momentos, digamos que sí está un poquito complicada. No tanto como fue en los primeros meses del año, porque el caudal ha tenido variables, ha estado entre 28, 30, 32. Hay días que hemos alcanzado a estar hasta 40 centímetros lineales, que son los 35 litros por segundo que necesitamos. Ya en los últimos 15 días sí hemos notado una disminución más grande, porque hemos llegado a estar hasta los 10 litros por segundo. Planes de contingencia, seguimos con los bombeos de la quebrada de nacimiento del Florito, de nacimiento de la Ochoal, esos bombeos se están haciendo alrededor de unas 14, 16 horas al día, y ya solicitamos colaboración al Comité Departamental de Gestión de Riesgo para que nos envíen de pronto carrotanques y también que nos envíen recursos, digamos en ACPM y sobre todo eso, ACPM y los carrotanques para poder llegar a un caso donde ya definitivamente no podamos sostenernos con el agua que está llegando, pues buscar la manera de traerla en los carrotanques de otro lugar, de otra fuente de abastecimiento. ¿Qué mensaje le da usted a la comunidad referente al consumo adecuado del agua? A ver, Laura, el mensaje a la comunidad es claro. Debemos saber utilizar el recurso del agua. Hay que disminuir los consumos, tenemos que revisar nuestras acometidas internas, las llaves, por favor, el lavado de los carros, el lavado de los andenes, el lavado de las fachadas, más que ser una prohibición, es una necesidad, es como algo, digamos que nosotros como comunidad es obligatorio hacer eso, más por el beneficio de nosotros mismos, o sea, no lo miremos como una restricción caprichosa, sino porque definitivamente es una necesidad. Todos debemos colaborar con el ahorro del agua, es la única manera para que podamos sostenernos mientras estamos en esta época de racionamiento. Como lo dijo el ingeniero, la invitación a toda la comunidad es a realizar un buen uso de este líquido precioso en nuestro municipio.